Hola estudios, ¿qué tal? Así es, este viernes la capital de los ecuatorianos amaneció con varios cierres viales en todo el distrito metropolitano de Quito. La Policía Nacional, a través de la Unidad del Mantenimiento del Orden, intentó habilitar varias vías en donde se registraron enfrentamientos, especialmente en la Ruta Viva, la vía que conecta la capital con el aeropuerto Mariscal Sucre de Tabela. Y acá también se registraron enfrentamientos donde nosotros nos encontramos en el redondel de Gualo, en el norte de la capital, donde como pueden observar a nuestras espaldas se encuentran varios manifestantes y la Policía Nacional más adelante intentando controlar que nuevamente obstaculicen esta importante arteria de la capital. Pero, ¿qué ha pasado durante esta jornada? Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Finalmente, después de estar inhabilitada la Ruta Viva durante dos días, este viernes la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional, con un fuerte contingente de uniformados, llegó hasta el kilómetro 14 para desalojar a varios manifestantes que se encontraban en este punto quemando llantas. Que no cierre estas vías, hay gente que necesita trabajar, incluso vemos que hasta las ambulancias no pueden pasar, hay heridos, hay gente que necesita ir a comprar una medicina, la ciudad no se puede parar. Durante toda la semana, las autoridades socializaron con los manifestantes en este punto para que habiliten la vía. Sin embargo, los ciudadanos se mostraban agresivos y con palos y fierros amenazaban a los conductores, a los pasajeros de buses que les hacían bajar e incluso a los propios moradores del sector que pedían tranquilidad. ¿Qué caigamos en la programación? Un ratito, sí. Si no tienen nada que hacer, lárguense a su casa, si no va a colaborar. Ciudadanos de otros sectores que buscan generar caos en este y otros puntos de la ciudad y que al parecer son promovidos por un sector que les proporciona llantas para quemar e insumos para mantenerse. Son indígenas que vienen en camiones y se paran ahí y nosotros no permitimos. Ayer veíamos que incluso querían cerrar el mercado central. Pero no fue el único sector que amaneció cerrado. El mismo panorama hostil se registró en el sector de Guamaní, al sur de Quito. Aquí desde el día miércoles varios locales comerciales mantienen cerrados sus negocios por seguridad. Miren los locales, se visualiza que están cerrados. Nos estábamos reactivando, pero ahorita otra vez por esto, por esto del paro, pues no podemos, no tenemos dónde comprar. Al otro extremo de la ciudad, en cambio, en el sector de Hualo, en la Simón Bolívar, la Policía Nacional también tuvo que desalojar a varios ciudadanos que obstaculizaron la vía. No sólo con llantas quemadas, sino que además utilizaron montículos de tierra y ramas. También se registraron cierres en el sector de Cutuglagua, en la curva de Santa Rosa, al sur de Quito, y en el peaje de Oyacoto, al extremo norte de la ciudad. Paul Coello, 24 horas. Así es, y hay vías como esta, la del Redondel de Hualo, la de Oyacoto y la de la Ruta Viva, que a pesar de que la Policía Nacional logra desalojar a los manifestantes, estos regresan con más violencia y vuelven a bloquear las mismas. Nosotros permaneceremos tomándole el pulso de lo que ocurre aquí en la capital. ¡Gracias!